Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video de las aventuras de Dani y Evan ¿Qué vamos a hacer hoy Dani? Un video de Hot Wheels ¿Y con qué vamos a hacer? Con una pista nueva y con unos coches de Hot Wheels De Hot Wheels, Race Off De Carvel Race Off Y nuevos Y nuevos, claro, son nuevos, ahora los abriremos todos Estos coches de Race Off son los que hemos estado reuniendo en un tiempo Cuando íbamos encontrando alguno, pues lo íbamos comprando Y bueno, los tenemos casi todos, ¿vale? ¿No os acuerdas del anuncio? Del video del anuncio de Hot Wheels ¿Os acordáis del video del anuncio de Hot Wheels que hicimos? ¿Eh? Muy chulo, ¿eh? Como podéis observar, esto es un cajón que se transforma en una pista cuádruple Donde cuatro coches cada vez van a poder competir Y que se pueden hacer tres circuitos distintos Esta pista es la tres Pero me gusta Pues esta la vamos a hacer la última Esa la vamos a hacer la última porque es la que te gusta a ti Vale, pues esa la vamos a hacer la última Ya hemos quitado el envoltorio Y ahora pues vais a comprobar como cada parte de esta caja Son pistas Todos son pistas Y vamos allá Abrimos aquí Atención Desmontamos Chan, chan Aquí hay un coche Chan, chan Aquí también Vienen dos coches que ahora los veremos también Estos son los loopy, ¿vale? Estas son tres piezas del loopy cuádruple Mirad, esto es la meta Por aquí pasan los coches Por aquí pasan los coches Y por ejemplo si el de la pista dos pasa primero hace Y sale aquí pues el dos Esto se gira así Se saca esta parte Que son las pistas Y esto también se gira para acá Y se saca esta parte Y ahora pues lo tenemos que acoplar aquí En la base para el looping Atención que enganchamos el looping en esta parte Ahí está Chan, chan Esta es una de las paredes, ¿vale? Que se separa Y tenemos aquí otro tramo de pista Y esto es para hacer una salida en rampa Tenemos aquí las pestañitas estas Los coches se ponen aquí Y cuando disparamos O sea, cuando soltamos esto Pues los coches salen Salen disparados por la fuerza de la gravedad ¡Claro! Y ahora atención Porque tenemos Tres posibilidades Tenemos tres posibilidades La A, la B y la C Para la... No vamos a usar la salida en rampa Sino que vamos a usar los pulsadores Que son estos de aquí Que pues cuando lo accionas El coche sale disparado, ¿vale? Este es el primer circuito Que vamos a probar con estos cuatro coches Y después de probarlo Pues vamos a proceder Al unboxing de todos los coches Que tenemos de Razor, ¿vale? ¿Quién creéis que va a ganar? La araña El verde ¿El verde? O la araña Bueno, vamos a probarlo Preparados ¿Listos? ¡Ya! ¡Hola! Ha ganado el tercero Ha ganado la pista tres Que era... Era la araña, ¿no? Era la araña Que iba en la pista tres, creo Bueno, luego éramos una repetición Totalmente Bueno, pues vamos a abrir los coches de Race Off ¿Os parece? Sí Evan, dile a nuestros amiguitos ¿Cuál es tu coche preferido de Race Off? El dragón ¿El dragón? Sí Pues toma el dragón Venga, Evan va a hacer el unboxing del dragón ¿Lo abro? Claro Yo... A mí me gusta este Y este ¿Esos dos? Pues espérate Vamos a ver estos primero y luego esos, ¿vale, Dani? Qué chulo Tiene pinchos como un dinosaurio ¿A que sí? Es bonito Claro, es que se parece a un dinosaurio un poco, ¿verdad? Sí Si no tenía, si no tenía, si no tenía alas, jueguería un dinosaurio Tiene mandíbula de barionix Es verdad, tiene la mandíbula alargada como un barionix Bueno amigos, pues este es el dragón blaster ¿Es esto? De verdad De verdad Que lo podéis comparar con el dragón blaster del Race Off Que lo tenéis ahí al lado ¡Dragón blaster! Ahora vamos con los favoritos de Dani Que son el... Primero empiezo con este Con el... Empiezas... Uy, va ¿Con el Radical Razer? Sí El Radical Razer Qué chulo, ¿eh? Qué chulo es Es bonito, ¿eh? Es bonito ¿Verdad? Y es potente también Es muy potente Tiene ahí los motores con los tubos de escape y eso ¿Vale? Este es de los modelos que es prácticamente igual al de Race Off Que tenemos Porque hay algunos que tenemos, como por ejemplo este Que, pues no es exactamente igual O sea, es el mismo modelo Pero este es el de Spiderman ¿Vale? Es uno de los coches de Spiderman Y no son los mismos colores Pero bueno El coche sí que es el mismo ¡El Sarbite! ¡Dani! Abre la boca, ¿eh? ¿Has visto? Sí Prueba Si no tenía esto Mi esto Mi esto Mi esto Y si tenía manos y pies Sería un dinosaurio ¡Tome un Sarcosuchus! Bueno, aquí está el Sarbite Que lo podéis comparar con el de... Con el de Race Off y también es muy... Bueno, es igual Prácticamente igual A Evan le gustaba mucho este El Junior Up El Junior Up le gustaba mucho Porque tenía ahí los dientes del cocodrilo, ¿verdad? Toma Porque es azul, hombre Ah, bueno, y porque es azul, claro Para el que no lo sepa Y después... Y después... Para el que no lo sepa El color favorito de Evan es el azul Y después abrimos este, ¿vale? Claro, y luego ese A ver si se parece al original de Race Off Es igual de todo De todo, mira Tiene aquí los dientes Que es lo más característico Y la suspensión Igual Vamos a ver cuál está abriendo Dani Este es el Ballet Proof Que no es igual No es exactamente igual que el de Race Off El de Race Off es de color oro Es dorado Pero bueno, el coche es el mismo, ¿vale? Ah, Dani Muy bonito Muy bonito Además este brilla en la oscuridad, ¿eh? Este es de los que brillan la oscuridad Es como... Yo lo quiero probar Es como el 24 Hours Que brilla en la oscuridad Mira, mira, fíjate Cuando dormimos Te llevarás ese Y se verá Y se verá Verde Y se verá todo Y estarás toda la noche Los ojos abiertos Y tú vigila Si un monstruo viene Que te parece bien Si brilla A mí me gusta Porque brilla ¿Cuál vamos a abrir ahora? El Mountain Mauler El Mountain Mauler ¿El mío es que les pide? Bueno, pues tú abres El mío es que les pide Y yo abro el Mountain Mauler Que a mí me gusta mucho El Mountain Mauler Me gusta mucho Aquí tenemos El Mountain Mauler Fabuloso Coche Donde los haya Muy parecido al de Race Off También, ¿eh? Muy bonito Este sí que es Igual que el de Race Off Bonito, bonito, ¿eh? ¿Cuál llevas por ahí, Dani? El más que el Speeder El más que el Speeder Muy bien Este es de color rojo ¿Vale? El de Race Off Es naranja Pero, bueno Es un bólido Súper Es súper rápido Veremos en las pistas Cómo se comporta ¿No? ¡Ay! ¡El Repo Duty! El Repo Duty ¡Qué chulo! Lo he hecho yo El coche grúa ¡Cómo mola, eh! Este también es igual Que el de Race Off, ¿eh? Muy chulo Repo Duty Muy chulo Mirad, este es el Speed Slayer Que es uno de los últimos De los que hemos utilizado En los últimos vídeos de Race Off Es de los rápidos Creo que es el tercero De los rápidos Me parece Y es igual Porque es cromado Brilla Dani ha abierto el Rig Storm Que es muy bonito Es uno de los camiones De Race Off Y es muy bonito Es igual que el del juego Muy, muy bonito ¿Verdad? ¿Cuál acabas de aquí, Levan? Este El Chris Bruiser Sí ¿Y cómo es? A ver, que lo veamos un poquito Aquí tiene una boca de perro De perro no Es un ratón Bueno, este tampoco es exactamente Como el de Race Off ¿Vale? Ahí tenéis el de Race Off Que lo podéis ver Que es naranja Y este es azul Pero bueno Mejor porque a Levan Como le gusta el azul Pues le gusta más Este vive En las pistas De los huesos Del Terres Aquí está el Old Duty Que como dice Dani Vive en las pistas De los huesos Del Terres En En el cueldo En el cueldo De las montañas Vive este En el cueldo De las montañas Vive este En el pueblo De las montañas Claro Que se murió ¿Se murió? ¿Quién se murió? En Tirano y Laurus Ah Ah, bueno El que sale en el Race Off Sale ahí unos huesos De dinosaurios Y efectivamente Pues sí Y este es el Old Duty Que es igual Y aquí tenemos El Baja Bonesaker En el juego Es naranja Y nosotros lo tenemos verde Pero bueno Es igual de chulo Con sus calaveras Grábame papá En su potencia total Tiene un motor Grábame mamá Grábale Grábale Que va a abrir el A mí también He grabado Howlinator A mí me va Su mamá Howlinator Bonito Muy bonito Brillante De los camiones también Muy potente ¿Y qué tienes tú ahí? Este ¿Qué tienes ahí? El Rig Storm Este es el más potente De los pesados El Rig Storm No es el último Camión De los pesados A ver Dani Cómo es el Velochita Qué chulo Es igual que el juego Dale la vuelta Para que lo veamos bien Qué bonito Es bonito Atención amiguitos Vamos con el Roger Dodger Que no había manera De encontrarlo Hasta que salieron Los coches estos Del aniversario De 50 años De Hot Wheels Y dije Anda Si este es el Roger Dodger Aquí está el Roger Dodger Que es uno de los coches Más potentes De Race Off Con su motor Sobrealimentado Y sus tubos de escape Uno de los más potentes Bueno No es del mismo color Pero podéis ver Que es el mismo modelo Y también lo vamos a probar Y por último Vamos a abrir El Scorpido 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 Aquí tenemos El Scorpido Muy chulo También ¿Verdad? El Scorpido En Race Off El Scorpido Es un poquito lento Hay que decirlo Pero bueno Chicos Creo que ha llegado El momento De hacer La competición Bueno amigos Ya tenemos todo Preparado Para hacer la competición Aquí están Bueno Hemos hecho 6 grupos De los que va a salir Un ganador De cada grupo Y luego pues haremos Una semifinal Para sacar Los dos Últimos coches Que se enfrentarán Pues uno contra otro Para ver Cuál va mejor De todos Hay dos coches Que no son de De Race Off Que son Los invitados Porque son los que iban En la caja Que son Este Y este Dani campeón ¿Cuáles son tus favoritos Para la carrera? Este Este El Sarvite El Radical Racer Y Y este Y el Velochita Ah muy buena elección Muy buena elección ¿Y tú? Este Este El Dragón Blaster El Street Creeper Y ¿Y cuál es el otro? Este Y este Este No Este Ah el Rainbow Duty Vale Bueno pues Vale vamos allá Alguno se clasificará ¿No? Digo yo Primera carrera Atención Primera carrera Calados Listos Ya Oh no Ha habido un accidente Y ha ganado el Radical Racer Oh Atención Accidente en la pista Oh Que lástima Bueno ha ganado el Radical Racer Porque los demás coches Han tenido un pequeño accidente Pero bueno Bueno tenemos a Radical Racer Que ha ganado la primera carrera Y ahora van a concursar Los rapiditos Así que Preparados ¿Listos? Ya Oh El Velocita Yo lo sabía Bueno aquí el Speed Slayer Se ha Ha tenido un pequeño accidente Se ha Se ha volcado Y ha ganado el Velocita Muy bien Aquí tenemos al Velocita Segundo ganador Siguiente carrera Rig Storm Repo Duty Off Duty Y vehículo invitado Vamos a ver Quien ganará Quien ganará La tercera carrera Preparados Listos Ha habido otro pequeño accidente En la pista Y el ganador Ha sido El Off Duty Off Duty Ganador Cuarta carrera Pista número uno Roger Dodger Pista número dos No recuerdo el nombre Más que el Speeder El Más que el Speeder Es el dos Muy bien Evan Aquí tenemos el Ballet Proof En la tres Que es el tres Muy bien Y en la pista número cuatro El D-Más que El El D-Más que es Que es el cuatro Preparados ¿Listos? Ya Accidente Madre mía El Rodger D-Dodger Había salido Súper rápido Y ha tenido Un accidente Y se ha Y claro Ha ganado Este Ha ganado El D-Más que El que era El favorito De Evan Este era favorito De Evan Cuando jugábamos Al Redshock Aquí hemos tenido Que mezclar Un poco de estilos Pero bueno Pista número uno Chris Bryson Pista número dos ¿Qué es el You Need Up? Sí El Dos El Mountain Mowler El Tres Sí Y el Baja Boneshaker El Cuarto Sí ¿Vale? Preparados ¿Listos? ¡Listos! ¡Hola! ¡Haganado el You Need Up! ¿Cuál ha llegado primero Evan? El You Need Up ¡Haganado el You Need Up! El You Need Up El You Need Up ¡Atención! Última carrera Y Pista número uno Scorpido Pista número dos The Howlinator El Howlinator es el uno Sí De Howlinator dos El Howlinator es el dos Righead tercero Sí Es el tres Y El vehículo invitado El cuarto ¿Preparados? Dos ¿Listos? ¡Ya! ¡Oh! Atención Se tiene que repetir la prueba Atención Tenemos que repetir Porque nadie ha llegado a la meta Los volvamos a poner en sus sitios Hemos cambiado un poco el orden Scorpido Invitado Rick, Heath Y Howlinator Da la salida ¿Preparados? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Oh! ¡Halllinator! ¡Ha ganado el Howlinator el número cuatro! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ya tenemos los seis finalistas Retiramos a los demás vehículos Y Ahora vamos a hacer Dos series de tres ¿Vale? Así que vamos a mezclarlos Vamos a mezclarlos un poquito ¡Cham! Ya está Estos tres en un En un En la primera tanda Y estos en la segunda ¿Os parece bien? Oh, yo quería tener el D-Muscle Pista número uno Es el Velochita Pista número dos Es el uno D-Muscle Ratical Racer Y el Para la salida, Eva ¡Vale, para los lindos! ¡Ya! Ratical Racer Tenemos el primer finalista Ratical Racer Aquí está Y ahora vamos a Vamos, bueno Vamos a encontrar Al segundo de los finalistas Que va a ser Uno de estos Tres En la pista número uno Vamos a tener el Off-Duty En la pista número dos El Dune It Up Y en la pista número tres The Howlinator ¡Evan, da la salida! ¡Preparado, listo ya! El Howlinator se los ha amelentado Con patatas a todos ¡Uh! Howlinator pasa a la gran final ¡Bienvenidos a la gran final! Bueno, primero la gran final De la pista RaceCrate Pista número uno Ratical Racer Pista número dos Howlinator ¿Quién ganará? Chan, chan Chan, chan ¿Preparados? ¡Listos! ¡Ya! No me lo puedo creer El Howlinator Ha ganado el Howlinator Tenía que ganar el Ratical Racer Tío, no vale ¡Ja, ja, 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 Y lo primero que tenemos que hacer es, pues, estas plataformas las tenemos que doblar así, ¿vale? Ya tenemos ahí las subiditas. ¡Lo sabía! ¿Lo sabías? Sí, lo sabías, tío. Esto lo vamos a quitar un momento. Ahora tenemos que subir esto, así. Esto se pone ahí. Esto se pone aquí. Y tenemos esta pieza que también se acopla aquí. Y para esta parte, para esta parte tenemos que quitar estos lanzadores. Tenemos que poner esta parte. Y así pues tenemos la salida sincronizada. Salida lista, ¿vale? ¿Preparados? ¿Listos? El Rattical Racer ha llegado. ¡Wow! Rattical Racer. Claro, si es que es de los mejores. ¡Atención! Segunda carrera. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Wow! El Rottier-Rottier. ¿Rottier-Rottier ha ganado? Muy bueno, ¿eh? Rottier-Rottier. Siguiente carrera. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ya! 6 invitados a ganado. Vamos allá. Tenemos aquí a tres pesaditos Y el araña ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ya! ¡El Street Creeper! ¡Cómo no! ¡El Street Creeper ha ganado! ¡Claro que sí! ¡El Street Creeper ha ganado! ¡Y los largos que están ganando! ¡Que están ganando los largos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Wow! ¡El invitado verde! ¡El invitado verde! ¡Ha ganado el invitado verde! ¡Sí! Bueno, vamos a ver de estos ¿Cuáles va a ganar de estos tres? Vamos a poner solo uno de los invitados Porque se han clasificado los dos Ya vemos que los coches que han seleccionado Para esta pista van muy bien Entonces solo vamos a seleccionar el azul Y a ver si es capaz De ganar a los Bueno, a los demás, ¿vale? ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Pues no ha ganado el invitado! ¡Porque ha ganado el fabuloso! ¡Street Creeper! ¡Oh my God! Vamos a montar el último tipo de pista Que es la pista con salto En la que no hay looping Así que vamos a quitar el looping Quitamos el looping Y conservamos esta parte de la pista Que la ponemos aquí Esto lo acoplamos aquí Ya sin el looping Y simplemente tenemos que levantar esto Ya tenemos la pista a salto Atención que esta competición También va a ser Muy graciosita Bueno, ahora vamos a poner los lanzadores Que faltan también Hay que quitar esta parte Bueno, mira, esta parte la vamos a dejar Porque así es más larga la pista Y ponemos el lanzador Lanzadores Ya está Acoplamos los lanzadores Y tenemos la pista a salto ¡Uh! Atención, amiguitos Vamos con el último circuito El circuito del saltito Tenemos aquí a los primeros participantes Dragon Blaster, Radical Racer Shark Bike Y velochita ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Oh! Ninguno ha llegado a la meta Ninguno ha llegado Este circuito es complicado Porque hay que dar un salto Y... Repetición Bueno, repetimos una vez solo Pero si no llegan a la meta Si ninguno llega a la meta Los descalificamos a todos Y ya está ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ya! Bueno, pues el Radical Racer ha pasado De hecho ha marcado ahí en la meta Ha marcado el número uno Así que bueno Pues como lo ha marcado Pues el Radical Racer se ha facilitado Siguiente carrera Velochita Roger Dodger RepoDuty Y Street Creeper ¿Todos listos? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Oh! Madre mía ¡Qué salto más salvaje! ¡Uh! ¡Ha ganado el Speeder! ¿Ha ganado este? Bueno, pues dice Dani que ha ganado este El Speeder Siguiente carrera Dune it up Rig Hit Baja Bonshaker Y Scorpido ¿Preparados? ¿Listos? Ahora lo voy a quitar más despacito Porque los otros se han ido a la luna todos ¿Eh? ¿Preparados? ¿Listos ya? Oh, 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 oh Creo que es el Rig Hit el que ha golpeado ahí, ¿no? Sí Bueno, creemos que ha ganado el Rig Hit Ahí lo ponemos Probablemente tengamos algún error Pero bueno Bien, suponemos que en la final ganará el que se lo merezca, ¿no? Atención, siguiente carrera Dimas Que el 24 Hours Speed Slayer Y Howlinator ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Oh, yeah 24 Hours El primero 24 Hours El primero Que ha llegado hasta allá Siguiente carrera Off-Beauty Mountain Mowler Chris Chris Reiser Y vehículo invitado Vehículo invitado Que lo hemos puesto al revés Muy bien, vale Vale ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Me mancha! ¡Oh! ¿Qué más da? ¡Ha ganado este! Le he dado un poquito flojo Para que no se vayan a la luna ¡Qué más da! Y bueno, ha ganado el... ¿Qué más da? ¡Ha ganado este! El Off-Beauty ha ganado Muy bien ¿Qué más da? Off-Beauty ha ganado El Off-Beauty ha ganado No... Y el... Más que les pidan Atención, chicos ¡Uy! 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 ¡Me lo pongo al revés! ¡Atención, chicos! ¡Preparados, Miqu爷! ¡Oh! Acidente total Acidente total No ha llegado a mí El 3 lo ha marcado No, el 3 era este El 3 era este Es que ninguno ha pasado Damos por ganador a este Damos por ganador a este Porque ha tocado la meta Atención que vamos con la final Semifinal, perdón Semifinal Of Duty 24 Hours y Muscle Speeder ¿Vale? ¿Preparados? ¿Listos? ¿Queréis ver quién es el primer semifinalista? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Pues ahora no lo del 24 Hours ¿Han dicho una cosa rara? Un cambio de pistas, ¿verdad? ¡Como el papá! ¡Síguete! Righead, Street Racer Y Radical Racer ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Hola! ¡Madre mía que saltaco ha dado el Radical Racer! Ha dado el Radical Racer, ¿eh? No Hombre, ha pegado un saltaco y te alucinas Creemos que ha llegado el Radical Racer primero, ¿vale? La final va a ser Radical Racer contra 24 Hours Vamos a ver cuál será el ganador ¡Atención, gran final! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Madre mía, qué reñido, ¿eh? ¡Qué reñido, amigos! Pero el Radical Racer parece que ha llegado Pero si nos fijamos en la meta, queridos amigos El que ha llegado primero es el 24 Hours Así que, gran vencedor ¡24 Hours! ¡El ganador! De la última prueba Bueno, amiguitos, pues hasta aquí el vídeo Esperamos que os haya gustado Esta super pista Que tiene muchas posibilidades Además, como ya os he dicho Se pueden seguir añadiendo pistas y tal, ¿vale? Muy, muy chula Y nosotros pues vamos a jugar un ratito más Con todos estos coches nuevos de Racer Y con la pista Pero el vídeo acaba aquí Así que... ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo!